Itzel tiene 11 años y sufre de ciberacoso en la escuela. ¿Qué podríamos hacer para ayudarla? Sea un guardián de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Kanan es un juego de mesa para coordinar el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Desde uno y hasta seis personas deberán pensar y acordar en equipo soluciones del sistema de protección a los problemas que vulneran los derechos de las infancias y adolescencias. Primero, revela la carta de la o el personaje y la situación que vive. Cada persona que juegue tomará cinco tarjetas al azar, que pueden incluir leyes, instituciones, programas, presupuestos y comodines. Serán las herramientas para que el sistema de protección actúe. El paso siguiente será que los jugadores dialoguen, comparen y decidan las tarjetas que ofrezcan mejores soluciones al personaje para resolver su situación. El juego termina cuando se resolvieron la mayoría de las situaciones en las que estuvieron inmersos los diez personajes. ¿Quién gana? En este juego colectivo gana niñas, niños y adolescentes. Porque en colectivo, el equipo que jugó resolvió sus situaciones de desventaja. Recuerda, cuando juegues Kanan, tú eres un integrante del sistema de protección y debes colaborar, acordar y comunicarte con el resto del equipo para encontrar la solución más adecuada. Descarga Kanan y sea un guardián de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¡Gracias!